Siendo las 10 horas con 55 minutos del día 12 de abril del año 2022, se da inicio a la sesión número 20 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Aslet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay once de once diles hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo cuarenta y doce, sexagésimo tercero veintiuno, mediante el cual exhortan al municipio para que los incrementos que se realicen en el presupuesto de egresos dos mil veintidós, sobre todo en el capítulo de las partidas mil servicios personales, se realicen bajo un esquema de austeridad y ahorro. Punto número cuatro, revisión del acuerdo legislativo ciento treinta y nueve, sexagésimo tercero veintidós, a través del cual exhortan al municipio para que se mejoren las instalaciones y la atención en las oficinas de recaudación. Punto número cinco, revisión del acuerdo legislativo setenta y nueve, sexagésimo tercero veintiuno, por medio del cual exhortan al municipio para que se elabore o en su caso actualice el reglamento en materia de enajenaciones y adquisiciones, se integre e instale el comité de adquisiciones, se digne el responsable de la unidad centralizada de compras y se apruebe el programa anual de compras y en general se cumpla con lo que el afecto establece la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio número ciento dieciséis, diagonal EHTM, diagonal dos mil veintidós. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausuráis. ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Está en consideración el orden del día. Muchas gracias. Si no hay observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo cuarenta y dos, sextagésimo tercero, veintiuno, mediante el cual exhortan al municipio para que los incrementos que se realicen en el presupuesto de egresos dos mil veintidós, sobre todo en el capítulo de las partidas mil servicios personales, se realicen bajo un esquema de austeridad y ahorro. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacerle solo a voz al encargado de Ciencias de Tesoro Municipal para que nos explique un poco del punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho, por favor. Gracias. 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 Bueno, analizando pues lo que señala el acuerdo legislativo, que es lo mismo que se transcribe en el orden del día. Quiero comentarles que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, sí se consideró, aún sin tener a la mano el acuerdo legislativo, que se realizara bajo un esquema de austeridad y ahorro. Uno motivado principalmente por la limitación que hubo en el estimado de ingresos, que quedó establecido en la ley de ingresos, y lo otro en función de lo que señala la ley de disciplina financiera respecto a lo que debe ser el capítulo mil y lo que marca la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco. Sí, en las hojas que les acabo de entregar viene la última modificación presupuestal del ejercicio dos mil veintiuno, precisamente lo que corresponde al capítulo mil. El capítulo mil eran trescientos treinta y siete millones cuatrocientos quince mil novecientos dieciocho. Y en la segunda hoja es el estimado inicial del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el cual señala que son trescientos treinta y un millones seiscientos trece mil ochocientos cuarenta en el capítulo mil. Si vemos, está por debajo del estimado del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que si tomáramos en consideración lo que marca la ley de disciplina financiera, que este no puede ser mayor al tres por ciento, a los trescientos treinta y siete millones cuatrocientos quince mil novecientos dieciocho, le aumentáramos el tres por ciento, que más o menos serían diez millones ciento veintidós mil pesos, el presupuesto debería de haber quedado en un estimado de trescientos cincuenta y cuatro millones en lugar de trescientos treinta y un millones. Quiere decir que estamos por debajo de lo que marca la ley de disciplina financiera en lo que corresponde al capítulo mil. Los demás capítulos, ese sí se los imprimí, no imprimí las demás hojas que habla sobre la publicidad, que habla sobre los mantenimientos y obras públicas, pero sin embargo, cuando ustedes revisaron el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, sí hicieron mención que si lo que corresponde a publicidad estaba dentro de lo que marca la ley de austeridad de ahorro, que los gastos en publicidad no deben de rebasar el uno por ciento del presupuesto global o el presupuesto general estimado para el ejercicio fiscal. Sí, es mucho menos del uno por ciento lo que es el estimado en publicidad. La compra de uniformes también lo señala la ley de disciplina financiera y ahí está Susi en el comité de compras que se rechazaron algunas requisiciones precisamente porque quedarían fuera de la ley, de lo que marca la ley de austeridad y ahorro. Tan es así que el presupuesto está enmarcado dentro de esas normas. Sí se hizo, pues, en base a lo que marca el acuerdo legislativo, que el presupuesto que se elabore sea apegado o bajo un esquema de austeridad y ahorro que fue para el año dos mil veintidós. Es cuanto. Muchas gracias, Tacho. Si alguien tenga alguna pregunta. En este caso de los acuerdos legislativos, ya no quedan como un dictamen, sino como un acuerdo de comisión. Sí, queda como un acuerdo de comisión, no se dictamina como punto que suba a la sesión de ayuntamiento. Adelante, médico. Buenos días a todos, gracias, presidente. Sí, primero, qué bueno que tenemos esta información y que es muy claro que hay una disminución en el gasto del capítulo mil de servicios personales, que tiene, esto tiene como objeto, pues, prácticamente el que estos recursos se destinen a obra pública, a mejorar los servicios públicos municipales. Y, pues, a ir saneando un poco la plantilla de personal del municipio. Y yo pienso que el acuerdo debería de ir en el sentido de que se comunique al Congreso del Estado y se envíe la información que nos entregó ahorita el tesorero, donde se le está dando cumplimiento a la ley y se están tomando las medidas necesarias para el mejor manejo o el manejo eficiente de los recursos públicos municipales. Es cuanto. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenos días. Lo que tú comentabas, que si debe de pasar al pleno del ayuntamiento, desde mi particular punto de vista, yo creo que no. Es un punto informativo nada más. Este, aquí a lo mejor Tacho sí pudiera mandar, o junto contigo, pues, un escrito al Congreso del Estado, haciendo mención que el ayuntamiento de Tepatitlán está cumpliendo con ese exhorto aún cuando no lo teníamos a la vista, pues. Lo que está comentando Tacho se previó sin tenerlo, sin tener acuerdo del Congreso. Nada más, o sea, el ayuntamiento no hay para de qué. Sería esto, presidente. Adelante, regidor Francisco. Buenos días. Voy a contradecir un poquito a Jera. Yo creo que para dejar evidencia de que sí se acató o sí se realizamos lo que teníamos que hacer, la comunicación sí tiene que ser entre ayuntamiento y Congreso, ¿no? O sea, yo sí lo subiría al pleno para que ahí se emita una contestación al exhorto, ¿no? Creo que es bueno dejar esa evidencia de que sí se cumplió con la ley de austeridad y que sí cuidamos no pasarnos de ese 3%, porque si lo dejamos como acuerdo, a lo que yo tengo entendido, no podríamos comunicarle al Congreso, porque es una comunicación externa, ¿no? Sí tendría que ser. Como llega al ayuntamiento, tendríamos que dar respuesta por parte del ayuntamiento, ¿no? Creo que yo así lo veo. Esa sería mi propuesta, que tomemos como un dictamen y que ya se le comunique al Congreso. Es interesante hacerle el ejercicio porcentual que comenta Tacho para que quede la evidencia en el Congreso de que sí se… que al menos en el municipio de Tepatitlán, porque muchos de estos exhortos efectivamente pues quedan en el cajón, ¿no? Entonces creo que sería interesante. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo estaría de acuerdo en lo que menciona el regidor Gerardo. Ya se vio, ya pasó por pleno del ayuntamiento único en este caso para que se mande a la comisión. Si no, tenemos que estar regresando al pleno del ayuntamiento todos los acuerdos legislativos que vayamos a revisar. Digo, de entrada, ahorita vamos a revisar tres acuerdos legislativos. Entonces, está regresando… cada sesión nos mandan tres, cuatro, cinco, etcétera. Creo que no sería muy práctico y creo que de todas formas se puede comunicar que ya se… del pleno del ayuntamiento se pasa a la comisión y en este caso mandar la notificación de que ya se había previsto, al igual que los siguientes acuerdos que se vayan a revisar desde la misma comisión. Digo, por eso lo menciono que queda como un acuerdo de comisión o no como un punto de dictaminar para subir a sesión de ayuntamiento. Bueno, igual, de igual forma, como punto informativo, pues tampoco lo voy a someter a votación, simplemente pues ya se revisó. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, presidente. Con su permiso. Punto número cuatro. Revisión del acuerdo legislativo 139, 63, 22, a través del cual exhortan al municipio para que se mejoren las instalaciones y la atención en las oficinas de recaudación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Aquí el acuerdo legislativo señala que en medida de las capacidades financieras y técnicas se realicen actividades que permitan mejorar la atención a las oficinas recaudadoras. Aquí informarles que estamos trabajando precisamente en el área de recaudación, en el área de ingresos, para mejorar nuestros sistemas recaudatorios. Entonces, sí que ya tuvimos algunas reuniones con las diferentes áreas que están relacionadas con la recaudación, como es catastro, cementerios, ordenamiento territorial urbano, la propia área de ingresos, padrón y licencias. Y se está trabajando en la elaboración de un sistema único de trámites. Ya el área de informática trae un avance importante en ello. Estamos también trabajando en conjunto con los bancos para poder instalar los kioscos multipagos, de tal manera que el contribuyente pueda presentarse y realizar el pago de las infracciones de tránsito, el pago de las licencias municipales, el impuesto del predial, aún y aunque no estén operando las oficinas municipales. Serían los 365 días del año durante 24 horas. Se está trabajando también en elaborar un sistema para las infracciones de tránsito que esté totalmente digital, que se puedan tomar las fotografías a las infracciones y se imprima a través de una impresora la infracción y no estarlas elaborando a mano. Eso nos permite generar una línea de captura o un código QR, que con ese QR la persona se pueda presentar a esos kioscos multipagos, escanear y cobrarse ahí la infracción, o bien a través de las áreas de recaudación que se pretenden abrir. Se pretende abrir una caja de recaudación en lo que es la colonia del Carmen, lo que es la central camionera, más áreas de recaudación acá arriba en lo que es cerca de obras públicas, etcétera, etcétera. Es un proyecto que se está trabajando precisamente para darle cumplimiento a este acuerdo legislativo. Si bien es cierto, los trabajos se iniciaron antes de que nos llegara el acuerdo, de alguna manera estamos coayuvando a que se lleve a cabo este exhorto que nos está haciendo el Congreso del Estado. Estamos en un avance ahorita como del 30%, lo que sí queremos es que entrando el año 2023, arranquemos con el sistema único de trámites, nuestro nuevo sistema de recaudación y los kioscos multipagos en los diferentes puntos estratégicos dentro del municipio, que sería a lo mejor aquí en los portales, ahí en obras públicas, en la central camionera, o cerca de algunas unidades deportivas, que nos permita tener más áreas o más lugares donde el contribuyente o el senado se pueda presentar a realizar sus pagos y sus trámites correspondientes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Tacho. Bueno, de hecho yo le llegué a mencionar en la sesión de ayuntamiento cuando llegó este acuerdo legislativo, pues que prácticamente no sé si están al pendiente de las sesiones de Tepatitlán y después hacen los acuerdos legislativos, porque la gran mayoría de los que están llegando son cosas que ya estamos implementando, así como le estás mencionando, Tacho, de esto, porque ya desde el año pasado estábamos trabajando ya en este tema y en muchos otros, por mencionar alguno, las cosas que está haciendo Tepatitlán, por ejemplo en turismo, pues está siendo un referente a nivel estatal que se pretende replicar en otros municipios, así como en muchas otras áreas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, queda entonces atendido y revisado el acuerdo en comisión. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número cinco. Revisión del acuerdo legislativo 79, 63, 21, por medio del cual exhortan al municipio para que se elabore o en su caso actualice el reglamento en materia de enajenaciones y adquisiciones, se integre e instale el comité de adquisiciones, se designe el responsable de la unidad centralizada de compras y se apruebe el programa anual de compras en general, se cumpla con lo que al efecto establece la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Este acuerdo legislativo se divide en tres artículos, dos que corresponden al municipio, uno que corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. En cuanto al primer artículo, dice que se exhorta que los municipios expidan su respectivo reglamento, nosotros ya lo tenemos. En el mes de enero se les turnó un oficio al área de proveeduría para que precisamente llevar a cabo la actualización de nuestro reglamento y se apegue a la nueva normatividad o a los cambios que hubo a la ley de compras gubernamentales del Estado de Jalisco. Ya están trabajando al respecto. Ya está integrado, están instalados los comités, tanto de compras como de requisiciones. El responsable de la unidad de compras ya quedó también nombrado, que es el mismo director de proveeduría. El establecimiento de montos y modularidades de adquisición ya se autorizó dentro del comité de compras, tan es así que salió un acuerdo del comité, un acta, en el cual establece que las compras menores a 50 mil se van a la comisión de requisiciones, de 50 mil hasta 800 mil va a ser por invitación por lo menos a tres proveedores y arriba de 80 mil pesos será por licitación pública. También se estableció en ese mismo acuerdo los montos para el manejo de la caja chica, cuánto se va a manejar para las compras directas por el área del taller municipal, también que se ha establecido en dicho acuerdo, así como para las cajas chicas de las delegaciones. Entonces, ya catamos esta primera parte. Menciono, esto también lo hicimos sin tener a la mano el acuerdo legislativo, porque así lo infiere la ley. Respecto a lo que marca el artículo tercero, dice, se les exhorta para que mantengan actualizadas, cumpliendo en todo momento con los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máximo exposición pública. En ese sentido, también se les pidió a todas las áreas que mandaran su programa anual de adquisiciones. Dicho programa anual de adquisiciones ya lo tiene el área de proveeduría. Se está revisando porque vamos a darle una estructura que sea entendible también para el ciudadano. De tal manera que ya se ha establecido todas las compras que se pretenden realizar durante el año, qué dependencia, qué partida, el monto global y cuánto se pretende gastar por año. Muy similar al estimado el presupuesto de ingresos que se hizo por cada dependencia. Ya desde ahí estamos orientando prácticamente lo que es el programa anual de adquisiciones, porque en el presupuesto inicial nos establecen la partida genérica, por ejemplo, 261 y ya nos establecen qué van a comprar con esa partida y en qué meses se van a llevar a cabo las compras. Y tan es así que publicamos nuestro presupuesto por mes, al principio del año, pero aunado a ello, pues le estamos pidiendo que cada una de las dependencias, digo, más bien ya se pidió que cada una de las dependencias presentara su programa de adquisiciones, estableciendo montos y fecha de adquisición. Respecto a lo que marca el artículo 3º de que las compras se hagan apegado a la legalidad o necesidad de eficacia y transparencia, pues estamos cuidando lo que marca la misma ley de compras. Que todo pase por el comité de compras a petición de algunos de ustedes, que no lo han hecho también como regidores. Por ejemplo, todas las compras del comité de feria aún y que ustedes autorizaron que el mismo comité tiene estas facultades, aún y así, a petición del regidor Francisco, lo que iba a mencionar, se está pasando al comité de compras para que el mismo comité de compras determine precisamente esas adquisiciones. Entonces, estamos dándole acuerdo, estamos dándole, perdón, cumplimiento a este acuerdo legislativo. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Muchas gracias, compañeros. En realidad, la mayoría de los exhortos que hacen los diputados, y claro, respetando su trabajo, muchas de las veces obedecen alguna observación que le hace algún asesor respecto de que deban cumplirse ciertas tales o cuáles cosas, dicen, ah, mándale un exhorto para verificar que esté cumpliendo. En realidad, así es el trabajo. ¿Por qué lo viví? Porque soy testigo de que así muchos lo hacen. No quiero decir que todos. Muy distinto a este último, que sí se dieron a la tarea de revisar qué municipio tenía su comité de compras, quién estaba haciendo sus compras apegadas a reglamento, a derecho, y ahí mismo explica, pues, tantos municipios y lo hacen estos, ¿no? Y señalar que todos son importantes, nada más que no a todos hay que darles, nada más decir, bueno, pues sí, también nos exhortó, ya revisamos que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Qué más sugiere, además de darle la revisión en la comisión y ver qué se está cumpliendo? ¿Qué más sugiere? Depende cómo venga el exhorto, porque un exhorto es una invitación a cumplir, una invitación a hacer algo, una invitación a ya si usted le quiere contestar de manera formal, se le contesta, o a menos que sea un requerimiento en específico al Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. No es el caso, en general, adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias. Lo que comenta Susi, o sea, es un exhorto, no hay ningún requerimiento, presidente, por lo tanto, es nada más informar que se cumple con lo que están solicitando, pues, sería todo, ¿no? Gracias, regidor. Regidor Francisco. Yo respecto al exhorto de lo que comenta Tacho, quería hacer un comentario. Yo creo que es importante revisar, dentro del Comité de Compras, el Plan Anual de Compras. El objetivo del Plan Anual de Compras no es solamente saber qué se va a comprar. Hay dos artículos, no recuerdo el artículo, pero la ley los menciona, bueno, que es el tema de las compras fraccionadas y el otro es que solamente se permite de los capítulos 2 mil, 3 mil, 5 mil, menos el 6 mil, que es el de inversión en obra pública, el 15 por ciento de la adjudicación de nuestro presupuesto. Si nos salimos de ese 15 por ciento de la compra como adjudicación, todo lo demás se debería de licitar. ¿A qué me refiero? Hay veces que por dependencia se compra papelería, por dependencia o se va haciendo esa costumbre de meter muchas cosas abajo de 50 mil pesos para evitar el de adquisiciones y que pase por requisiciones. Igual lo que pasa es muy común verlo en medicamento. No digo que pase aquí porque no he estado al pendiente de los comités, pero para hacer el plan anual de compras es evitar que se den ese tipo de compras fraccionadas y que rebasemos el 15 por ciento de las adjudicaciones directas permitidas. Cualquier compra fuera de una licitación es adjudicación directa, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde podríamos optimizar, basado también en este exhorto, nuestros procesos para tratar de que mucho de lo que se compre en requisiciones se hagan licitaciones anuales o incluso multianuales para poder evitar esos dos supuestos, ¿no? Compras fraccionadas y las adjudicaciones directas. Es cuanto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, respecto a las compras fraccionadas, están prohibidas dentro de lo que es la ley de compras y enajenaciones. Tan es así que sí se está verificando de que no haya simulaciones de compra o requisiciones que, por ejemplo, nos piden cemento para la obra X a la semana siguiente cemento de vuelta para la obra X y cemento para la misma obra y tres veces durante el mismo mes. Esa es una compra fraccionada y está prohibida de acuerdo a lo que marca la ley. Sí estamos cuidando esa parte. Tan es así que se regresa a la requisición y se le pide que lo hagan en una sola porque la ley señala que se deben hacer compras consolidadas y en ese sentido hacemos los consolidados de compras precisamente para obtener un beneficio y un ahorro o una economía en la misma compra. Y de lo que corresponde a adjudicaciones, el 15% equivale a 84 millones. Ningún año hemos llegado a esos 84 millones por adjudicación directa. Llegamos a 5 o 6 millones, que es lo de las cajas chicas, de las dependencias de las delegaciones o de las demás dependencias, que de alguna manera por la cuestión de la misma compra, que la misma ley de Hacienda establece que la tesorería podrá establecer los criterios para ese tipo de compras, ya se elaboró lo que es el manual y guía para los gastos de caja chica, que yo creo que la próxima semana se les hace el conocimiento a todas las áreas, precisamente para no incurrir en este tipo de ilegalidades y que se limiten las compras de caja chica a lo estrictamente indispensable, que se funde una lámpara, que se funde un fusible, o el pago de viáticos, o el pago de alimentos, nada más. ¿La invitación a tres no la están considerando como adjudicación directa? No, se considera como una licitación. Gracias. Muchas gracias, Tacho, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Si no hay más observaciones, queda entonces revisado el acuerdo legislativo y el exhorto al municipio. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tercerero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio número 116 EHTM diagonal 2022. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Secretario, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Estas transferencias se iban a presentar en la sesión pasada, pero por cuestiones de tiempo, mejor pedimos que fueran trasladadas a una sesión posterior. La primera transferencia es la transferencia número 34 de la Jefatura de Patrimonio. Por la cantidad de 100 mil pesos, es quitarle la partida a 511 y mandarlo a la 392 para completar la suficiencia presupuestal para el refrendo vehiculares 2022. La transferencia 35 es de la coordinación de archivo por la cantidad de 50 mil pesos para la adquisición de equipos de cómputo, CPU, monitor, teclado, mouse. Esto es un proyecto integral que presentó el área del archivo para lo que es la digitalización del archivo municipal. El software, nos lo rebajaron 50 mil pesos, por lo tanto, ellos piden que esos 50 mil se vayan para complementar lo que es el equipamiento, que es la compra del escáner principalmente, se pretende un escáner de buena calidad y de uso rudo y que sea de utilidad para dicho proyecto. A eso deben esos 50 mil pesos. La transferencia 36 de servicios generales por la cantidad de 100 mil pesos para adecuación o para la compra de madera para las adecuaciones de las oficinas de relaciones públicas, que es la que está aquí, donde estaba antes, es vialidad, se está rehabilitando, por lo tanto, están solicitando una transferencia de la partida 339 a la partida 244 para llevar a cabo dicha adecuación. La transferencia 37 de la Dirección de Harta y Cultura por la cantidad de 100 mil pesos, esto es para la compra de instrumentos musicales, para las diferentes presentaciones de la banda municipal. Por ahí, dentro de los oficios y documentos, hay un dictamen de la Comisión de Cultura, donde señala que ya están deteriorados algunos instrumentos y, por lo tanto, requiere la compra y mantenimiento de otros instrumentos más. A eso se debe dicha modificación. La partida 38 de comunicación social por la cantidad de 2 mil pesos para liquidar el gasto que originó los viáticos del 24 de enero de 2022 por la realización de la cobertura del video señorita Mexicana Universal en Lagos de Moreno. Se hubo necesidad de trasladarse y no contaban con dicha partida. No les hemos pagado los viáticos a las personas que fueron. Por lo tanto, estamos solicitando esta transferencia para poder meter el gasto correspondiente. La transferencia 41 de la Dirección de Promoción Económica por la cantidad de 30 mil pesos para eventos de capacitación durante el año, eso es cambiarlo de partida de la 339 a la partida 441. ¿Por qué el cambio? Resulta que quienes dan estos talleres de capacitación es gente jornalera que a lo mejor trabaja en una carpintería, en un taller mecánico y no están registrados en Hacienda. Por lo tanto, no puede ir a la partida de la partida 339. Saldría el pago como un apoyo a la persona y por eso se cambia la partida 441. La transferencia 42 de festividades por la cantidad de 400 mil pesos, eso es para darle mantenimiento a lo que es el núcleo de la feria. como esto lo está ejecutando de la feria. Se transfiere del proyecto 119 de festividades de la partida 382 y se va a la partida 241 del proyecto 128 de obras públicas para el mantenimiento del núcleo de la feria. La transferencia 45 de la delegación de Capella de Guadalupe por la cantidad de 40 mil pesos para la compra de desbrozadoras, podadoras y sopladoras o equipamiento o remanentes menores para la delegación. Está pidiendo que se descuente de varias partidas de las 241 20 mil pesos, de las 248 6 mil pesos, de las 249 10 mil, de las 292 3 mil y de las 296 mil pesos y se destina a la 567 de herramientas por la cantidad de 40 mil pesos. La transferencia 46 de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales por la cantidad de 40 mil pesos para la adquisición de tubo corrugado de polietileno de 12 metros para usarse en el camino Cordillera Blanca que es el salido la salida perdón al ojo de agua por el libramiento eso es para llevar a cabo la instalación de un desagüe de agua de un arroyo es quitarle la partida 249 y se va a la partida 256. La transferencia 50 a presidencia municipal por la cantidad de 2 mil 500 pesos es para la compra de un horno microondas para calentar ahí alimentos. va de la partida 441 a la partida 223 por la cantidad de 2 mil 500 la transferencia 51 de arte y cultura por la cantidad de 10 mil pesos esto se va de la partida 336 a la 513 como la adquisición de un bien artístico esto es por la la pintura de la ex regidora en su momento presidente sustituto Miriam González González que que ya está elaborada se elaboró el año pasado pero no se había pagado porque la persona que la elaboró el artista viajó a Estados Unidos se enfermó de COVID no pudo regresar a México entonces se mantuvo en stand by su pago y nos presenta hasta este año la factura del cobro entonces esa es la transferencia para poder revisar ese pago la transferencia número 53 de la agencia de Ojo de Agua por la cantidad de 4 mil 800 pesos para realizar el pago de la renta de los meses de abril y mayo ya que la construcción de las oficinas estaba proyectada para terminar el marzo yo aquí les había presentado una ampliación presupuestal precisante para pagar hasta el mes de marzo lo que es la renta de las oficinas se va a trasladar dos meses más ¿por qué? porque resulta que no hay un drenaje del lugar donde se construyeron las nuevas oficinas las nuevas oficinas ya están entregadas ya se pueden utilizar pero al no haber drenaje pues los baños quedaron no conectados al drenaje público entonces a través de ramo 33 se va a construir la obra de drenaje y hasta que está habilitado entonces ya se utiliza este el edificio para las oficinas del Ojo de Agua y son esos 4 mil 800 que corresponden al mes de mayo la transferencia 54 la jefe de desarrollo rural por la cantidad de 100 mil pesos esto se debe aprobar usted en la sesión pasada un acuerdo de la comisión de desarrollo rural para que se apoyara a los primeros cinco compradores en la subasta las salteñitas y la subasta de cerdos evaluados de 5 y 5 de 10 mil pesos a cada comprador o primeros compradores entonces no había la partida como tal entonces se está pidiendo que se cambie de la 241 a la 441 como apoyo para dicho proyecto la transferencia 56 de la jefe de servicios generales por la cantidad de 26 mil 600 pesos esto es para la renta de las grúas de diferentes trabajos mover el puente peatonal que se ha instalado en el circuito interior con motivo de las fiestas es cambiar de la partida 339 de la partida 347 que es la la renta pues de esos equipos por 26 mil 600 pesos la transferencia 57 servicios médicos municipales para equipar con batas quirúrgicas al personal médico que esto ya verificamos y de acuerdo a lo que marca la ley de austeridad de ahorro si se puede dar compra para los cuatro dentistas perdón de las unidades móviles y el equipamiento de dichas unidades sería modificar de la partida 254 594 mil pesos y mandar a la 295 que es el instrumental médico quirúrgico 479 mil 664 para la compra de uniformes 60 mil pesos que serán las batas del personal médico y equipo médico y laboratorio la cantidad de 55 mil pesos dando un total de 594 mil 664 transferencia 59 de informática esto es para la compra de las cámaras IP que serán colocadas en los checadores para el cuidado de los equipos esto es quitarle a la partida 353 30 mil pesos de la 357 30 mil y mandarlo a la 523 de cámaras fotográficas y dividida la transferencia 64 también del área informática para la compra de antenas de mayor potencia para el edificio de seguridad pública esto en virtud de que las actuales presentan interferencias y hay desconexiones tanto del sistema de red de voz y datos como de los sistemas de equipo de cómputo la modificación es por 90 mil pesos es quitarle a la partida 591 la cantidad de 80 mil pesos a la 246 10 mil y mandarlo a la 565 55 mil pesos a la 247 20 mil y a la 521 15 mil es cuánto estas serían todas las transferencias para esta reunión muchas gracias Tacho alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor en esta en esta última que mencionas de la de la 64 el recurso todas son 10 mil 100 ¿verdad? si son recursos propios si se corrió el 1, 2, 3, 4, 5 ah si es que se incrementó al momento de copiarlo en el Excel se incrementó todas son 10 mil 100 y estoy viendo que la descripción de la partida se puso en todos los casos de orden social y cultural y no corresponde se les modificó para que en el oficio que se presenta en la sesión vaya de manera correcta gracias regidor alguna otra observación adelante regidor Arturo Buenas tardes nuevamente gracias presidente referente a la transferencia 51 de arte y cultura por la cantidad de 10 mil pesos para realizar pago de un retrato pintado al óleo de la ex regidora Miriam González conforme a lo siguiente tengo una duda ¿eso se aprobó en algún acuerdo de ayuntamiento en algún tiempo? si eso se aprobó el año pasado en el mes de septiembre se aprobó la elaboración de la pintura porque ella quedó como presidenta sustituta entonces también los presidentes sustitutos se les está elaborando la pintura no se pagó porque el artista viajó a Estados Unidos se enfermó de COVID y no le permitieron el regreso hasta apenas hace un mes regresó de Estados Unidos nos presenta los gastos validamos que efectivamente no hubiera sido pagado pero como no quedó presupuestado para este 2022 es por ello que se solicita la transferencia entonces se decidió todo en la administración pasada tanto el pintor y es correcto todo lo decidieron si es correcto yo hago referencia a esto porque pues me llama la atención algunas obras que hay aquí que algunas de muy muy buena calidad pero la verdad otras dejan mucho que desear y si no sé si incluso no sé si todas las personas que están aquí realmente bajo qué criterio porque veo que hay personas que estuvieron lapsos muy cortos otros que realmente unos fueron interinos otros sustitutos otros por unos días y no sé cuál sea el criterio yo creo que después después verlo pero sí a lo mejor cuidar de menos y luego por el monto yo digo a caray 10 mil pesos con todo respeto pero algunas a lo mejor hasta yo las puedo hacer así como están bueno les comento si fueron cinco pintores pero hay unas que son obras de arte y otras que parecen si fueron cinco pintores de fantasía si yo o sea si fueron cinco pintores a los que se les asignó entonces se distribuyeron los presidentes si los mejores son los que pintó la pintora Villanueva yo creo que son los mejores por la técnica que ella maneja y la experiencia que tiene los demás fueron artistas que son egresados de la misma escuela de pintura del municipio entonces se les dio esa oportunidad también muchas gracias Tacho adelante regidor Francisco yo en este punto yo sugeriría que el dictamen quedara como expresidenta o expresidenta interina para que no se confunda que por haber sido regidora sino para que siga digo si podemos corregir eso y pues tienen el derecho por haber sido expresidenta sustituta o sea no sé cuál sea el cargo así específico pero si no al rato todos los regidores vamos a querer una pintura al óleo adelante regidor Arturo y otra observación tesorero es referente a la transferencia 64 que se que se cambia también no sé si sea correcto de gastos de orden social y cultural a gastos de orden social y cultural y el concepto de compra de antenas no sé si tengo dudas si sea correcto eso de gastos de orden social y cultural referente a una antena no lo señalé hace un momento es un error ahí se copió y transcribió inclusive las fuentes de financiamiento se fueron incrementando de las 10.100 10.101 10.102 10.103 mencioné que voy a corregir esta parte del oficio y poner las partidas correctas efectivamente no corresponden lo correcto es 246 material eléctrico 247 artículos metálicos de construcción 591 material de comunicación etcétera es cambiarle al concepto y descripción correcta gracias gracias Tacho nada más como mencionó el regidor francisco estoy de acuerdo en el para que den el dictamen específicamente el pago del retrato pintado al óleo no que diga de la ex regidora sino expresidenta interina no sé si sea correcto el cargo de interino expresidenta interina Miriam González para que no se vaya después a mal interno no suplente no es interina o sea por interino es por el tiempo o sea es interino o sustituto pero ella ella fue aprobada por el pleno entonces es interina si que la señora regresó es otra cosa pues pero si lo aprobó el ayuntamiento como interina si pasó por el pleno del ayuntamiento ya que la licencia de la señora nena fue por tiempo indefinido entonces pasó al pleno del ayuntamiento si hubiera sido la licencia por un tiempo menor a 60 días entonces si hubiera sido suplente o encargado de despacho dependiendo entonces si es interina expresidenta interina presidente adelante regidor nada más como comentario yo vi pues que van a instalar el puente peatonal ahí para la guardia nacional está deteriorado no sé si le pueden dar una manita de gato antes de instalarlo porque va a ser mucho más difícil pintarlo ya instalado rehabilitarlo y rehabilitarlo si lo vi que ya lo tienen por ahí y pues si está muy despintado claro regidor lo revisamos con servicios públicos alguien tiene otra observación referente al punto si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso señor presidente punto número siete puntos varios es cuanto adelante Tacho por favor si ese es un punto de la del comité o de la comisión de festividades es un punto que se desagendó en una comisión de hacienda más bien en una comisión de en una sesión del pleno esto es la concesión de los baños públicos del núcleo de la feria nos habían presentado en el comité de feria y se había presentado en la comisión de espectáculos y festividades que esto fue a través del oficio setenta y siete diagonal dos mil veintidós emitido por la jefe de festividades donde solicitaban se revisara y de esa posibilidad se autorizara la concesión de baños públicos del núcleo de la feria se aprobó concesionar los del centro de la ciudad pero como los otros eran propiedad del municipio se pidió que se pasara a esta comisión de hacienda para su aprobación viene la hoja de la comisión de espectáculos en el paquete de hojas que les dimos es las últimas hojas que vienen ahí viene el dictamen de la comisión de espectáculos y festividades en el punto siete ahí lo señala y sería pedirles a ustedes que nos aprobaran dar la concesión de dichos sueños Tacho también es al punto siete de la comisión de espectáculos que lo direccionó a la comisión de hacienda en qué términos está en qué términos perdón en qué términos en qué términos en qué términos es una concesión es una concesión si es concesión es concesión es concesión es un servicio público pues sí lo apagó el comité de feria o el comité de espectáculos el que sea tiene que pasar por siempre porque es concesión de un servicio público si no como yo no estoy en la comisión yo por eso como a ese señor cuando y yo no estaba esa vez no estaba no supe era con ella la ven con su permiso presidente adelante regidor efectivamente fue aquí viene la fecha el nueve de marzo que lo vimos en la comisión si mal no recuerdo había dos propuestas lo que se estaba proponiendo es que una empresa pusiera los baños que se ponen aquí en el centro en dos salas tengo entendido y unos más en el núcleo la empresa va a cobrar va a cobrar me parece cuatro pesos por ingreso al baño y va a darle un monto al municipio de aproximadamente si no me equivoco 23 mil pesos se aprobó este proveedor porque era el que básicamente más más daba al municipio es el que más económicamente aportaba al municipio por permitirle que instalara los baños y hacer la explotación por eso es concesión porque él va a explotar o sea él va a cobrar ese servicio no es un patrocinio no lo estamos contratando nosotros sino que él va a pagar pero él se queda a cargo de la administración limpieza de la operación tengo entendido está encargado del servicio del servicio sí o sea se le va a dar para que él haga el servicio por ende pues si va a tener esa explotación de ese servicio cosas de las que se cuestionaron fue pues el proceso de que se hiciera como hicimos los baños que se hace una convocatoria se acuerdan los estanquillos que se hizo una convocatoria y que ya se le dio a alguien que pagara más o menos acá se hizo el proceso que se llevó a cabo fue a través del jefe de festividades quien estuvo buscando las cotizaciones y nos presentaron dos si no me equivoco no sé si tres pero dos si son seguras que nos presentaron ¿cuántos baños se van a instalar en el centro y cuántos se van a instalar en el núcleo? nos hablaron por módulos o sea por módulos por ejemplo pues para hombres pues es una tina ¿no? este y también va a haber para mujeres nos quedaron esta información no la tengo la de cuántos módulos pues son pero se hacía la comparación con la última fiesta 2019 y si se están aumentando el número de de departamentos que iban a tener los baños ¿no aportaron dónde los van a poner? no ¿dónde lo van a poner? no yo creo que lo tendrá que ver protección civil y policía vial acá siempre lo ponen en esta aquí en centro de esta calle ese yo creo que ya es parte de la logística de protección civil y después del comité de feria hoy iban a tener una reunión de seguridad y ver varios temas supongo que entre esos temas pues está este tema nada más hace falta pasa a la comisión de hacienda porque la comisión de festividades no es no tiene facultad para llevar a cabo una concesión muy bien ¿alguna otra duda o comentario? nada más presidente confirmar si pasaría el pleno ¿no? con dos tercios creo que todas las concesiones para tener cuidado de que si lo mandemos ajá muy bien si pasa nada más por obviedad de los tiempos pues tienen que empezar a operar lo ideal sería que bueno si lo vamos a probar el día de hoy ya en el pleno si se lleve el formato de la concesión con todas con todo lo que están comentando que platican con toda la información con todas las condiciones montos y todo ¿eso se presentó en la comisión de festividades regidor? en la comisión de festividades se presentaron las dos cotizaciones y lo que incluían pero lo que se refiere la regidora Susana es que ya presentar casi el convenio ¿no? las fechas de cuándo a cuándo nosotros si la tenemos claro pero para ¿qué van a hacer? ajá ¿los módulos? sí pero si se presentó muy bien sí bueno por los módulos ya con fotografía nada más la información de las fechas en las que se lleva a cabo la cuestión que yo supongo por obviedad si es en el centro es del 16 de abril al 1 de mayo y en el palenque del 17 de abril al 8 de mayo que son las fechas que tenemos como feria muchas gracias si no hay más observaciones entonces le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto Tacho punto número 8 clausura es cuanto señor presidente muchas gracias secretario siendo las 11 horas con 49 minutos del día 12 de abril del año 2022 se da por terminada la sesión número 20 de la comisión edilicia de 100 de patrimonio muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias